Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate todas las noches Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olviden, amor así no se olvida No se va, no se va, no se Quédate otra vez Que mi corazón no olviden, amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mano perdida Quédate otra vez Drosina Home to one too nah, let's end a peace Twenty racks a table call from every need Cut that iron into skinny pieces Now she clean up with her face when I love my baby Oke, be talking money, need a hearing aid Be talking bout me, I don't see the change Switch out my side, not to get any lane Switch out my cup, I'll kill any pain Oh, no se va, 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 no se va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!